La información fue confirmada por la directora regional del Ministerio de Salud Pública en Santiago, quien reveló que en estos momentos se está evaluando la situación para determinar qué acciones tomar. Los involucrados en ese plano, porque si tú te están pagando un dinerito, pero le está garantizando al que está fuera del país un seguro, tu pensión, y entendemos que eso no debe de ser. Hablando en compañía de las autoridades del Hospital José María Cabraliváis, la funcionaria señaló que son muchos los casos que se presentan donde enfermeras y médicos que se han marchado del país colocan en su lugar a otra persona de manera irregular. En el Cabraliváis hicimos una auditoría de los recursos humanos, en donde encontramos hallazgos que son graves, porque en el Departamento de Enfermería observamos que hay enfermeras que han dejado trabajando una, y ellas están en España, en Estados Unidos, en Colombia, y eso está prohibido terminantemente por el Servicio Nacional de Salud. Porque sí hay personas que no están laborando, que están fuera del país, y realmente eso es injusticia e inequidad. De su lado, el director del Hospital José María Cabraliváis informó que a pesar de esa situación, esa institución corregirá el problema. Y parte de este proceso es mejorar la calidad de atención. Y para mejorar la calidad de atención nosotros tenemos que identificar cuáles son las personas que están comprometidas con la institución. Y para eso es parte de lo que el Ministerio ha hecho. En este proceso, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, todo aquel que esté cobrando sin trabajar, definitivamente será despedido. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias 23.